Y a la cumbia, con las palpitas y a gozar, porque llegó la gran banda para ti, como Tal como a ti te gusta, es el coro Tal como a ti te gusta, muchacha llegó el sabor La gente se vuelve loca, cuando toca caracol Tal como a ti te gusta, muchacha llegó el sabor La gente se vuelve loca, cuando toca caracol Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Paloma, porque te vas, huyéndole al gavilán Paloma, porque te vas, huyéndole al gavilán Paloma Yo tenía una palomita en un bello palomar Pero un día se fue solita, y ya no quiso regresar Ella fue toda la vida, consencia del gavilán Y hoy sin rumbo y sin rutina, nadie sabe dónde está Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Voló, 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 se fue, voló la paloma Y otra vez la cumbia ¡Vamos a gozar! ¡Qué, lleva el sabor! Y qué dulce volver a darte, mujer Y entregarte mi música Es la misma música de Colombia ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! Con amor Para ti Hace como quince años conocí a Mariana cuando era niñita Claro que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita Hace como quince años solo la miraba con ojos de niño ¡Ay, cuánto daría ahora pa' que ella me diera todo su cariño! A la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso para ver cómo sabe su boquita ¡Ay, mañanita! No me decepciones, quiéreme siempre y dame tu sonrisa Dame un poquito de tus ilusiones que yo te doy de mi alma una amiguita Y que siga la fiesta compadre con las palmas Tal como a ti te gusta Muchacha llegó el sabor Ajá La gente se vuelve loca Claro Cuando toca caracol ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! Tal como a ti te gusta Muchacha llegó el sabor Sí La gente se vuelve loca Sí Cuando toca Cuando toca Cuando toca Sí Cuando toca caracol Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal ¡Ellos no saben que vivo la vida gozando! ¡Con caracol! Y que la gente diga que no tengo plato y no tengo morar Yo tengo la vida bien asegura Que se pise la lengua al que no sabe caminar Yo tengo la vida bien asegura No sabes lo que siento cuando me pongo a cargar Yo tengo la vida bien asegura Aquí llegó la gran banda La que te pone a gozar Yo tengo la vida bien asegura Para la frontera Con mucha gaita y fechoada Caprilla Sazafona Ay amor Estoy con miedo de esta soledad Está tardando en morir este deseo que lastima mi corazón Ay amor Estoy aquí pidiendo tu perdón Yo no sabía que dolía de esta soledad Yo no sabía que dolía de esta forma nuestro amor nuestra pasión Ay 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 Esa atracción fatal Estoy teniendo todo en ti De sentirme animal Ay 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 Esa atracción fatal Gracias por ver el video